hola hola amigos amigos por aquí les voy a compartir como se les va esta noche mágica aquí en Yuridia, Guanajuato pueblo mágico la noche desfile de dragones con los globos aerostáticos, pues aquí se los voy a estar compartiendo, ojalá que estés su agrado por ahí si me ayudan en compartir el vídeo se los agradecerá bastante, aquí andamos en Yuridia saludos Yuridia saludos yuridia saludos yuridia saludos y ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Bueno, pues como siempre he tratado de tirar las mejores tomas en todos los videos que hacemos, pero ya vamos a acercarnos un poquito más para que vean las dimensiones tan grandes que tienen estos grupos aerostáticos, increíble noche que estamos pasando, ahorita vamos a visitar el DJ para que vean también que ambientazo tiene. ¿Qué tal les parecen los globos? Los globos increíbles, espectaculares que se ven desde aquí de abajo, pues déjenos un comentario que les está pareciendo el video y que les parece esta noche mágica aquí en Venturidia. Bueno, pues ya nos dirigimos a donde está el DJ para que vean que ambientazo tiene, miren nomás también espectaculares globos. Ya vamos como es el DJ y por aquí continuamos el video. ¡Gracias! 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no.